Argentina en Noticias El gobierno duplica la seguridad social a los afectados en las inundaciones. La presidenta Cristina Fernández instruyó para que durante tres meses se dupliquen las jubilaciones, pensiones no contributivas y las asignaciones familiares. El anuncio de las medidas fue realizado por el ministro de Economía, Axel Kicillof, junto al titular del ANSES, Diego Bossio. Se le va a dar un adicional de dos saberes mínimos que se van a pagar en dos cuotas consecutivas para todos los jubilados pensionados y titulares de pensiones no contributivas. La presidenta nos instruyó a que anunciemos este tipo de medidas que tienen que ver con duplicar los derechos de la seguridad social, tal como lo dijo Axel. Además, el presidente del Banco Central, Alejandro Banoli, anunció una línea de crédito productiva especial para personas y empresas afectadas por la inundación que implica una reducción del 50% en la tasa de interés. Esto no solamente tiene que ver con una cuestión de carácter humanitario y de sensibilidad social, sino que el propio espíritu de la línea de crédito productiva que tiene que ver con poner en marcha el aparato productivo es una cuestión absolutamente necesaria más en estos partidos de la provincia de Buenos Aires que en este caso están sufriendo esta problemática. El Belgrano Cargas cuadruplica su inversión. La empresa estatal Belgrano Cargas y Logística prevé aumentar este año su participación en el mercado como resultado de las inversiones en recuperación de vías y material rodante que sumarán este año casi 1.850 millones de pesos frente a los 431 millones de 2014. El mayor salto a la participación de la compañía se registrará en la línea Belgrano donde se contempla pasar de 500.000 toneladas el año pasado a más de 1.300.000 durante todo este año.